Muy buena gente, soy Warchi, estamos aquí en un nuevo vídeo en una Ranked Just con Jake y Julio, que siempre digo Julio primero, pero ahora sí que me queda el último, se me queda el último, que va de listo el tío. Lo último será lo primero, Warchi. A ver si es verdad, a ver si es verdad. Que el otro día me quitaste el top damage con el... con la puta fuente. O sea, lo primero es relativo, eh. Los primeros tryhards. El otro día dice... Sí, sí, sí. Se saben cosas. Un día es lejano. Corta aquí, saludito. Corta aquí, saludito. Corte aquí, dice. Chavales, aquí hay un momento pausa, un momento de charla. Un momento de apreciación del verdadero potencial del ajuste y todo esto. A ver, cómo funciona este tema. A ver, vamos a aplicar a la gente por qué mi torno ha comprado todavía activo y ni ha salido de base, por ejemplo. Yo qué sé. Quedadme el jule. Pichar, estoy dudando sin pillarme medio... Pichar, 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 Medina. Van a tirar un beat, o sea, una ulti Bastet, vais a morir ahí no tener beats, tío. Y a tomar por culo. Yo no. Ya, pero con doble ser se sobrevive. Ya, ya. Ya veremos con los tíos con Kulkan si se sobrevive o no, pero bueno. Hombre, esfuerzan muchas beats. La verdad es que esfuerzan demasiadas beats esta gente, ¿no? O sea, tengo miedo yo, realmente. Porque son tres series tanques, pero yo tengo miedo, ¿eh? No voy a engañar. Y el éxito. Pero bueno. En cuanto se acerquen, le pego un uno y le pegamos todo. Esa es la trata. Yo ni siquiera se van a acercar, le voy a pegar. Mira, qué ven, tío, ¿no? Está close, sí, pero... A ver cuántos dashes ofensivos, tira el warch. Bueno, pues todos los que pueda. Al cooldown. Nos falta aquí un... Nos falta un compi aquí, ¿no? Si no fuéramos... Creo que me voy a morir aquí. Sí, pero mueren ellos también, ¿eh? Sí, ha quedado mucho. Por lo que sea, Julio, no tenía el shell, supongo. No ha llegado, tío. Es que si sale tarde... Ha habido un contratiempo. Ha habido un contratiempo. Y ya que no tenía la habilidad de Nissan y te lo había metido ahora en tirar el puto boss, Miguel, tío. Qué grande este, tío. Esperamos, ¿no? Bueno, baiteo con mi vida. Sí, espera. Podrías hacer el rojo, quizás. Va a esperar a poco. Viene rápido. Hombre, que tuvieran los tres ahí juntitos, nos haré, tío. A ver. Estaba en focus. Estaba en focus. Yo no quiero gastar mana para pushar y yo se lo voy a pokear. Cuidado. ¿Cómo pokean? Cuidado, tío. ¿El Fendry de mí? El salto. ¿Tengo dashi, eh? ¿Qué tal? Nice. ¿Por qué? El culo todavía tiene shell. Nada, hay que hacer morado aquí. ¿Por qué? ¿Por qué han dejado el totopen? Gente. Morado, morado. Se han hecho sus lujos. Voy. Aquí hay minions, ¿eh? ¿Por eso? Nos hemos limpiado tres arqueros que hay aquí. ¿Sí o qué? O lo llevo ahora. O lo llevo. Vamos rápido. Uf. Este se tira loquísimo. He dejado aquí los minions. Necesito el blue, ¿eh? Cuidado. Julio está. Cuidado, guardia. Tía, tía. No le he dado el 1 porque estaba en el aire el pavo. ¿Hola? ¿Qué pasa? Tenemos shell todavía, ¿no, Julio? Ups. No tengo mana para ulti. Ahora sí. Apujo. Buenas, chavales. Overkill, pero bueno. Sí, la verdad es que sí, pero es que ya estaba cargándola. O sea, que... No había marcha atrás. Yo me pido. No sé si le ha llegado a dar el double tapo, Julio. No sé si me va a tirarle el 2. La verdad. No lo tengo claro, la verdad. Hostia, tío. El puto Tote está más roto que antes. Incluso que ya estaba más duro, ¿sabes? En este puto modo. Tiene mucho daño, así que hay que andar con cuidadito. Bastet con cali de malas cositas. Sabe cosas, como el Julio en la duels, tío. Con su doble cali, tío, legendario. ¿Y ese? O sea, te va a ir, tío. No, youkea. Se gira para ver si le cae la roca, tío. No me lo puedo ni creer. Bueno, 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 Julio se está volviendo loco. Es que, Ion, me ha confundido porque justo no te ha tirado el 1, tío. De Kulkan. Y digo, no me jodas, cabrón. Y así va llegando súper rápido, ¿eh? Y el Walsh. Hombre, chaval. Yo lo he visto claro. No me ha avisado ni nada, ¿eh? Ya, la verdad es que ha sido rarete. Aquí se siguen las calls, tío. Los cofres. Las calls que no se dicen. Aquí con penetración. Exacto, 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 exacto. Voy a por el item. Lo raro que el Abaster no haya intentado... Ya, pero tengo ulti, o sea, tengo bits. O sea, que tampoco le serviría mucho. Bueno, sí, pero de la fuerza, ¿no? Me refiero eso, que era el momento de... Sí, sí. A ver, era mejor intentarlo que no hacer nada, ¿no? O sea, puesto ya... No tengo kills, ¿eh? No tengo kills, ¿eh, aún? Ahora sí. Me da ni que me voy a mejorar el 2 antes que el 3, ¿no? Se va 1 de vida. No se va, ¿no? Uh, sí se va, sí. Voy a ir a las bits. De mi compa, el Abaster. Ah, me has hecho bodyblock, cabrón. Ojo. Que me va a quedar bien, Gorchi. ¿Vas a darse harina a esta gente? Sí, deberíamos. Vamos a estar esto. ¿Matas a esta? ¿Has saltado ya? Ah, creí que estaba más lejos. Vale, ahí sé dónde. Ok. Había tirado el blue. ¿Vías tú eso, no? ¿El blue estará el suyo? Puede que sí, ¿eh? Sí, sí. De hecho, se lo están haciendo. Cuidado el fén, que es 4 todavía. No saben, rares de eso. No es el fén, está esperando para robarlo. Madre mía, tío. Pero es que esto es criminal, ¿eh? ¿Cómo lo ha dado, culo? Ahí no hay cofre. Y esto es criminal, tío. Ya me va a caer aquí. ¡Dios! Me está doliendo a mí en el alma, ¿eh, tío? Por ellos, te lo digo. Hombre. Es que vamos 4 minutos de partida, tío. Vamos 10-1 ya, tío. Pobres chavales. Que han dejado el topen y han dicho, pues, a ver qué pasa. Joder. Y el Julio tirando el goldpullo encima de esta partida, el cabrón, ¿eh? Que sabe cosas. Y te sale el blue. Aquí hay un minion, ¿eh? Tres picks y medio. Picks y medio no es bad. Un minion, chavales. Aquí. Dios, es un minion. Pichas, hay que saquear el Tevez. Sí. Aquí somos grimmies. Y se saquea hasta con los cofres, con. Le he pegado duro a ese tío. Por lo que sea, acaba de tirar todo esto. Ahora limpio, ¿eh? Tengo un gatito de regalo. Había que probar suerte random, ¿eh? Pues nada, aquí a Diveas, porque Fire, a ver si se puede hacer. Iba a pokear un poco esto. ¿Qué? No lo paso, ¿eh? No, se veía claramente que iban a hacer esta. Tienen un Kukulkan, ¿sabes? O sea... Bueno, por suerte tenemos dos. Ya, ya. Que les tengo casi, vamos, detrás de la torre. Y llegamos a pegarito. Tengo skill en uno. Eh, los cofres ya deberían salir. Vale. Vamos a ver dónde salen. Vamos a tirar ahí. Vamos a tirar ahí. Otra que fake. Estoy muerto, creo, ¿eh? ¿Me podéis ayudar? Tengo que tirar ahí. Obroso. Estoy muerto. Qué pena. Tengo más shell, ¿eh? Ah, está bien, está bien. Hasta el 3 ya, ¿eh? Buena. Teoturísimo, ¿notas, no? Sí, es... Va tanque. Joder. Qué si va tanque, el cabrón. Pero es muy tanque, ¿eh? Creo que hemos tirado el shell a la vez, Julio. ¿Sí? Hombre, el guardi debería... Haber sobrevivido. Bueno, no lo habéis tirado igual de tiempo. Cinco segundos de diferencia por el cooldown, ¿no? Joder. Sí, pero... De vida... Ya, no sé, no sé. ¿Al blue? ¿O no? Sí, sí. Vale. Los cofres... Venir aquí a pillar stacks. Ahí a ver, tenéis todos, ¿no? Venir a por el farm. El rojo, el rojo. Ah, pide que estar ahí. ¿Me lo pillo yo, tú? No, el rojo yo. Al menos que lo quieras. ¿Le das este? Buena. Seguro al buffo, pero vamos. Pobre chaval, tú. Pobrecito. Dolorosísimo, ¿eh? Dolorosísimo el pavo. Hostia. Ya, Julio, no te hagas minas. Shell en cinco. Ah, fuck. Fallao. Ahora le metí por ahí. ¿Me tanqueas tú? ¿Me tanquea alguien? Hostia, estoy muerto. Te vas a tanquear. ¿Tú te crees de guachi, Miguel? Me he preguntado si tanquea alguien para ayudarme. Sí, ahí estaba yo tanqueando. He puesto el pechito, sí. Me piro. O lo intento al menos. Uy, este quiere. Sí quiere mandanga, pero a lo mejor se va a casa calentita. Venga, de nada. Se ha ido calentito. Lo llegas a tirar. Lo llegas a tirar más con todas, ¿vale? No, pisa. Se me cae toda jugada, bichas. Aquí era comunicación no verbal, ¿no? ¿O qué es esto? Nada de falta. Demasiado con penetración veo, ¿eh? Ojo, Fenrir. No tengo señal, Julio. ¡No! Cuidado hasta el cumbull. No tengo más, ¿eh? Gente que me está pegando un cuckulcán. Socorro. Tenía que venir aquí que me mataba al otro. Tío, me lo menos mal. ¡Eh, eh, eh! Tío, la base, la base, Miguel. Se nos complica la cosa, ¿eh? No, 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 no. Sacrifico por la trasta. Tú muerto yo, cabrón. No, que se hace la triple. ¡Morrer, cabrón! ¡Ay, se pide lo que se sea! Y yo me tenía un beta. ¡Ay, Dios! Se ha llevado un par de... Se ha llevado un shutdown bien fresco. Tío, que está en 12. Se ha llevado dos shutdowns que flipas, tío. Hostia. Tú, pero, pues, ya, cabrón. La base. Si no te matas ni de coña, que eres tu tanque. Es que no, tío. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¿Tú tenías este un aún? ¡Pucha, tenía 5.000 de oro, tío! Ya tocaba comprar entonces, ¿bien? Pero ya es mucho. Luego, tryhards del 1.500. Acto seguido, farmeando esta gente daño y todo. Pichas, me acabo de comprar dos ítems, Miguel, y la mejora del shutdowns. Pero no tengo... La mejora del shutdowns... Te renta... Bueno, venga, sí. Estamos, ¿verdad? El otro se ha nió, creo, ¿no? De aprovechar. Pichas, como no me va a rentar esto, ¿no? Uy, falla. Oye, yo también. ¿Tienes algo? Nada, Realdos. Vaya. Creí que te había cogido, la verdad. Pues me he metido. Está muerto, ¿no? Sí. Sí. Vaya, va troleada. Me he metido porque creía que cogía el warchi, tío. Seguimos, ¿eh? Nada, Julio lo arregla. Nice. Vale, piso defender. Está muerto. Sigo, ¿eh? ¿Sigo? ¿Sigo? ¿Cont? ¿Cont? Tiramos Fénix, ¿eh? Directo. Vente, vente. Tiro Fénix. Nada, nada. Lo tenemos. ¿Tenemos Fénix o qué? No nos da, creo, el daño. No digo que lo tenemos. Ya, ya, ya. Qué feo, el chillo. Estamos sobleando un poquillo, pero bueno. A ver, la verdad es que estamos pasándonoslo bien para el público. Esa disinción de vengan, tío. Es que es por el show. Tenemos asesinos que gastando beats que joden mucho. Y el Zoth tiene mucha movilidad. Uy, el Zoth. Tío, que me hago de segunda relic, ¿eh? De segunda relic te puedes hacer un Frenzy, no lo malo, ¿eh? Un Frenzy para la saca. Un Frenzy, lol. Doble medit sonaba bien para spamear como enfermos, eh, también te digo. No, se me olvidó tirar. Bueno. Pues haciendo cositas tú, ¿no? ¿Y le ha pasado al tiburón Ferran? No sé, pero el Frenzy... El Frenzy lleva un poco más lo de los mordiscos, ¿eh? Un poco, pero solo un poco. Vaya. Ese otro, te muerde otro, tú. Oh, no. Me muero. Me ha hecho bodyblock con el 3. Me acaba de downpear. Qué gran es ese tío. Dejando morir a su team. Para llevársela aquí, tío. Y me salta downpeando. Vale. Cuidado, ahí llega el Kugul. Qué bicho. Nice. Bueno, pues... Fren no tiene ulti, ¿eh? A ver si puedo pegarle un poco a esto. Cuidado. Vámonos, ¿no? Sí. Yo tengo aquí el morado con los estos. ¿Le he dado a alguien? ¿Hay alguien por ahí? Cuidado. Vale, voy a comprar, que tengo bastante... Oye, pues estamos subiendo bien de level esta partida, por eso, ¿eh? Bueno, yo soy mucho level. Yo soy mucho level. Sí. Por lo que sea, los level se están disparzando. Pero un montón. O sea, soy 16, loco. Normalmente no acabas estos... Tantos level, tío. Ya, tío. Tienes monjas que se sabe. Bueno. Vamos allá. Vamos a bitear en 5, si queréis. Es como esto. Está puto slow, tío. ¿Se ha pirado el tío? Ah, hostias, que metes, tío. Ha llevo eso, tío. Pues llega, mira. Pues... ¿Estoy muerto, creo? Ah, tengo el sentado bien. Ha intentado pillarte a ti, ¿no? No sé qué ha hecho. No, creo que ha fallado el 3. Sí, yo creo que iba por ti con el 3, pero ha fallado simplemente, ¿no? Yo no estaba aquí. Yo no estaba ahí. Bueno, pero lo ha intentado. Mira que está el cúcul ya. ¿Tienes algo? Mete una ulti en la cara, ¿eh? Tiene un ulti ahí, ese, Miguel. Ah, está muy bien. Me ha metido el low. Vamos a hacer blue. De hecho, estamos aquí más greedy que la hostia. No me gusta nada. Sí, pero bueno. O sea, está el red también para hacer. Es la gracia. Si nos hagan un shutdown, no caen en la partida. Que esto es una use, ¿sabes? Está la típica. Ya, puede pasar, pero no creo. Pues no. También pueden dar al F6, ¿no? ¿Qué guapo, no? Sí, sí. O sea, yo no entiendo nada. La partida jugándola y tal, defendiendo, no sé qué, intentándolo y de repente, pues ya no hemos rayado. A tomar por culo las partidas, ¿eh? Ha sido una partida movidita, ¿no? Ha estado guapa. Ha estado divertida. También es verdad que eran dos asesinos que son full cabeza, ¿sabes? Full meterte y gastando bits. Por eso ha sido un poco más alocada. Ya, pero bueno, tampoco ha sido alocada, pero de que lo hace cabeza esta gente, también te digo, ¿no? O sea. Sí. Jorge, que no te has tiempo de despedirlo. Bueno, chavales. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos la próxima. Tranquillo. Hasta luego. Hasta luego.